¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas para todos. Y efectivamente vamos a darle comienzo a un nuevo video, a un nuevo audio, por supuesto, del Top 10 New Music de la semana. Yo soy Tony Franco y comenzamos. Y llegando principalmente al número 10, se encuentra el cantante estadounidense Boy With Took, que como muchos artistas, saltó a la fama gracias a la plataforma de TikTok con su éxito Toxic. Y en esta ocasión llega con otro gran ritmo bajo el sencillo Rockstar. Y con toda la emoción les comparto que vemos el regreso del gran Enrique Bunbury con un gran éxito que definitivamente les va a encantar. Esto es Invulnerable, en la posición número 9. Y en la posición número 8 están los hermanos Jonas Brothers, que ya casi no los escuchábamos después de su triunfal regreso en 2019, a excepción de una colaboración que se hizo con Marshmello en 2021, si no me equivoco. Pero bueno, lo importante es que regresan con una gran propuesta musical y esta propuesta se llama Wings. La tapatía Vatican II decide juntar su voz con el cantante Ser y nos traen una balada reggae muy popera también a la vez y muy romántica. Esto es El Anillo y Vos, en el puesto número 7. El emocionante regreso a los escenarios de los chicos de RBD nos ha dejado súper emocionados, pero por si fuera poco, la banda ha decidido darnos un nuevo tema para cantar a todo pulmón. Esto es Siempre he estado aquí, en el puesto número 6. Con su nuevo álbum, la cantante Pink sigue nuestro top de novedades, pero ahora lo hace con su éxito Hate Me, en el puesto número 5. Y la chica dorada llegó, regresó. Así es, mi querida Paulina Rubio regresa con No es mi culpa. Y espero que con esta rola vuelva a catapultarse como la diva del pop que es Edmund. Así es como la Golden Girl se posiciona en el número 4. Llega a la posición número 3 el colombiano Sebastián Llandra, que como parte de su promoción de esta nueva canción, ha invitado a varios influencers a hacer varios TikToks. El tema se titula Una noche sin pensar. Lo que éramos tú y yo, no lo tiene nadie más. Aunque en la vida real te tenga que olvidar de mis fantasías, tú siempre tendrás tu lugar. Ya estamos por terminar, así que si no me sigues en redes sociales, hazlo como arrobatonifranco.mx. Y por supuesto que en el puesto número 2 llega todo un juego de piezas revueltas entre el interés y el desinterés con ajedrez. Y el gran cantante español, David Bisbal. Y es claro que no podía faltar la colaboración colombiana del año. Con las Barranquillas me daño. Y es por eso que Karol G y Shakira Shakira se quedan en el lugar número 1. Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito. Estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Y yo le digo no veo bebé, te coge me, pero te coge.